Hola amigos monteros, en este desastre de garaje que tengo, porque de momento no lo he ordenado, pero bueno, les voy a mostrar mi última modificación de la Aprilia, por si a alguno les resulta utilidad. Simplemente ha sido cambiar la pata de cabra original, que la tenemos aquí, por una de una onda, cuya referencia, si la queréis ver, pues la tenemos aquí. Si la queréis pedir, ¿qué conseguimos con esta pata? Tenemos un mayor ángulo de apoyo, es decir, si os fijáis, si yo lo comparo con la pata original, veis que la pata queda más hacia el interior de la motocicleta. Esta, sin embargo, al tener aquí una curvita, queda más hacia afuera, ¿vale? Por lo tanto, el apoyo es mucho más seguro. Hay quien ha tenido problemas con la pata original, porque se les ha caído la moto, y es cierto que tiene poco ángulo a la hora de apoyar, pero bueno, con esta modificación lo podemos solucionar, ¿vale? No hay que hacer ninguna modificación, simplemente quitar una y colocar la otra, ¿vale? Espero que os haya resultado de utilidad.